Una vez se juntaron en el país de la maravilla Los políticos que siempre viven en nuestra cotilla Acá en el Paraguay una cosa le dirán Van a ver mucha adiós en esta loca mansión ¡Sí, juro! ¡Qué pesado sos, clarinete! ¿Cómo pio vamos a poner en el arbolito globos azules? ¡Pero no es por nada! ¡Pero ese color que elegiste es medio raro, papá! ¡Qué desactualizado que estás! ¡El color fucsia está de moda! ¡Capitalista discriminativo! ¡Zurdito raro! ¡Discriminativo raro! ¿Para qué lo que se pelean? ¡Es evidente que el color de la Navidad es el colorado! ¡O nunca le vieron a Papá Noel con su traje rojo! ¡Si se viste de azul, niova a ser el papapitufo! ¡Hay algo peor que me pueda pasar en esta época navideña! ¡Llega Navidad! ¡Llega Navidad! ¡Y yo, sin ti, en esta soledad! ¡Te plagaré y coa! ¡Cartón lleno! ¡Me voy a volver judío, maepapá! ¡Hola, amigos! ¡Bienvenidos a la segunda temporada de La Mansión! ¡Señor Presidente! ¿Qué se hizo de usted? Tuve que desaparecer un tiempo porque tuve un problemita. No me diga que otro hijo más. ¡Dios mío, Presidente! ¡Vamos a preparar otra vez otra conferencia donde yo voy a tener que salir otra vez a decir... ¡P-P-P-P-Calmilo! No vaya pues de encima que nada a mi hijo. ¡Qué cachafá que sos! ¡Explicable, Marcial! No entiendo. ¿Qué tiene que ver el concierto de Aerosmith, Marcial? ¡Hala, pucha que sos, Calmilo! Y sí, tuve que esconderme por culpa de... Maembo, ¿cómo es? Steven Tyler Nunga. Sí, ya nos estamos llenos aquí, ¿ok? Steven Tyler está conmigo. ¡Hola, Paraguay! ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! ¡Mi cara! ¡Mas tiendas! ¡Oh, mierda! ¡Atenden a tu camino, señora! ¿Qué le pasó, señor? Señor, se dio santo. ¡Oh! ¡This old guy dropped this banana and I fell! ¿Qué dice? No se le entiende nada. ¡Ay! ¡Vos sos de Aerosmith! ¡Vos sos mi fan! ¡Yo que soy tu ídolo, señora! Usted tiró la cáscara de banana. ¿Eh? ¿Qué banana? No, 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 no. Yo no tiré nada. Señora, ¿puede ser una foto para mi hermana? A Meche le gusta cuando cantas... ¡Crazy! ¡Crazy! ¡Washing where is it? Se suspende el concierto por tu culpa. ¡Oh! ¡Dame un doctor! ¡Dame un doctor! ¡Dame un doctor! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Eh, me parece que me voy a hacer otra gira por Asia en Bahía. ¡Chau, Chescu! ¡Chau, señora! Desde esa vez nunca más me permitieron estar cerca de ningún artista. Y vos, clarinete, seguís pirevallí como en el primer día. No te fuiste pío de vacaciones para desestresarte. Sí, me fui a Camboriú, pero no sé por qué me pareció que estaba en Paraguay, papá. Bueno, Brasil, ya estoy acá. Ahora, ¿dónde ha de haber una fiesta retro por acá? ¡Oy, garoto! ¿Cómo vais? Me dice, ¿dónde hay una festiña retro? ¡Ainda no encontré! ¡Ay, clarinete! Yo que soy de Barrio Jara, no me vayan a hablar, más en Brasilerón del Loco. De, amigo, ¿dónde puedo conseguir llevar más ya hoy te reí que otro más te re re? Acá a la vuelta hay una depensa, este hermano se llama. ¡Leche, leche, 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 leche! ¡Lechiña! Me hubiese ido a Chololó nomás. En mi última noche, en vez de una fiesta retro, me fui a un concierto de la cachorra con Ramonita Vera Unplugged. ¡Me voy a mis piezas nomás para de papá! No puedo creer. Pasó un año más y no pude ganar. Y eso porque sos un batata, ¡me cállate! ¿Y qué culpa tengo yo de no haber salido campeón? Pero ahora ya tomé medidas drásticas a todos mis jugadores que son unos mercenarios y se creen superhombres. Atendé lo que les hice. Les bloqueé a todos de mi tweet list y tienen prohibido etiquetarme en Facebook. ¡Ay, ay, ay! ¿Y para el año que viene ya viste jugadores? Claro que sí. El año que viene con el equipo que formaré, ahí voy a poder ganar. Gladys, hacerle pasar a los que están interesados en jugar en mi equipo. ¡Cállate! ¿Para qué nos mandaste jamás? Justo estaba grabando comercial de Anticaspi. Cristiano, después de mucho pensar, acepto que juegues en mi equipo. ¿Qué? ¡Cállate! ¡Yo estoy en la cima de mi carrera! ¡No voy a cambiar a Madrid! ¡Usted está maluco! ¡Andate y no vuelvas, mercenario! Messi, hoy es tu día de suerte. ¿Alguien me puede explicar por qué yo estoy acá? Porque vas a ganar. Pero yo ya gané todo en el Barcelona. Pero no ganaste las Libertadores. Yo tengo tres de esas, así que eres tarde. Eso, a mí no me importa. Mejor vuelvo a España. Pez Guardiola me tiene que preparar mi merienda. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¡Sos un desastre en tu selección! ¡Aguante, Tevez! Roque, solo quedamos vos y yo. ¿Estás listo para ganar? Eh, recállate. Yo vine porque el club me debe todavía un poco de plata. Viste que cuando me fui al Bayern Múnich, quería saber si ya estaba ese cheque. Viste que ya pasó mucho tiempo. Eso no me incumbe. Habla con ODB. Eh, no. Y ya hablé con él, la. Y me hizo pipí en mi camioneta, la. Y me dijo que hable contigo nomás. A la pucha. Todo es gasto, gasto, gasto. Nadie quiere ganar. Te vamos a pagar. ¿Conoces la palabra cuotitas de París? No, no, conoco. Ya lo vas a entender. Eh, 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 chis. Ay, me lesioné ya otra vez. Todos los jugadores son unos mercenarios. Me voy a mi pieza a hacer cuentas. Este recállate ya no tiene más solución, mi hijo. Estamos regresando todas nuestras vacaciones, Marcial. Marcial, ¿viste lo que puedo hacer con mi cabeza? A ver, un, dos. Un, dos. Eh, eh, qué puretísimo. Te hinchaste. Te hinchaste. Guau, 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 te hinchaste. Au. Saudadis de la ciudad y maravichosa, papites. ¡Masiado lindo estuvo nuestro viaje! ¿Dónde se fueron ustedes dos? Me fui a mi segundo planeta, Río de Janeiro, papite. Sí, demasiado nos divertimos. Y es yo seguro acá, Zongi. Ay, mamite, yo conozco, o mejor dicho, conozco, tú dudacá. No te preocupes. ¡Sanduiche natural, salada de fruta! Mira, ese hombre, por ejemplo, está ofreciendo comida. Garoto, garoto, garoto de Ipanema, dame un millo quente. No, mío, soy un sanduiche natural, salada de fruta. Sí, 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 papite, dos millo quente, por favor. ¡Sanduiche natural, salada de fruta! Parece que dice que solo tiene sándwich y ensalada de fruta, Zongi. Mamite, ¿vos saliste en Playboy de Brasil o yo? Yo fui, así que no me discuta. Mira, garoto, dos millo quente y si no tenés millo quente, dame una pata de frango, entonces. ¡Vocé está maluca! ¡Vai a salir de acá, porra! Ahí ya está. Dice que va a ir a traer el millo y nuestra pata de frango, viste, así nomás se soluciona, mamite. ¡Oye, oye, oye! ¡Pega, pega! ¡Vai, vai, vai! ¡Pega, pega, pega, garota! ¡Vai, pega! Hola, vai, pega, yo soy Zongi. ¡Oye, pega su teléfono! ¡Oye, pega su teléfono y su dinero, porra! Sí, papite, la doce y media en punto. ¡Oye, qué carayo, imá! Zongi, quiere asaltar, no parece, este muchacho. ¡Ay, Orten, déjame hablarme a mí, acordate, estoy en mi segundo planeta, Río de Janeiro! Después de dos semanas nos liberaron, pagó el rescate de mi amigo, Francifor Coppola. Me hubiese ido a Chololón o nomás también yo. ¡Marshal, ya se acerca Navidad! ¿Por qué todavía no se decoró la casa de Papá Noel y la flor de coco y el niño Jesús? Y todo eso. Estoy en eso, señor presidente. No me decido todavía por el color del globo, rosado socialista o fucsia bolivariano. Y si queremos seguir en el 2013, métele todos los colores nomás calmilito. Azul liberal y celestito patria querida y todo, métele. Dale, ere, erea. ¡Lipo O! ¡Ahí está! ¡El color amarillo, flor de coco! ¡Amarillo, tsumon, tonto miel, cheselipo o cadete! ¿Qué es ese ruido? ¡Paco Bahí! ¿Qué estás haciendo? Señor presidente, disculpa que no le pida permiso, pero... Ya invadimos esta parte de la casa y necesitamos la leña para cocinar nuestra olla de Bobble Árbol. ¡Mi arbolito! A la pucha andes sensible de Tereños, amigo. Árbol como más. Nika, te escapaste de nosotros vos. ¿Eh? No, nada que ver. Yo volví en la Loma Grandense nomás. ¿Dónde piensas fueron ustedes? Y recién llegamos de acá a Coupé de cumplir nuestra promesa. Y llegaron recién ahora. Y es que cierto travesti llevó toda la plata y no pudimos regresar ni en bicicleta. No puedo respirar, Coupé. Me falta aire. Demasiado largo es el trayecto porque yo no salimos de mi olería del pacar ahí nomás. Me falta aire. Esperen, esperen un rato. Ahí ya estoy mejor. Sigámonos más ya, Coupé. Bueno, ¿qué es lo que hay que hacer acá? Hay que caminar, pio. Y vos legalmente tenés que ir de rodillas por la derrota del 2008. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué loco este horroracio! ¡Ja, ja! ¡No querés piover! ¡Ja, ja, ja! ¿Por qué perdimos por mi culpa o aún tengo que irme de rodillas? ¡Ja, ja, ja, ja! A la pucha. Bueno, entonces, qué malos que son. Chocha, sé lo que le voy a pedirle a la virgencita. Yo también. La presidencia de la república. ¿Qué es lo que decís? ¡Yo dije primero eso! Pero yo tengo más plata, pues. Y ya te gané una vez. Acordate. Pero, pero, pero yo tengo más estado físico, pues. Y camino más rápido. ¡Un, dos, un, dos, un, dos! ¡Ey, ey, ey! ¡Así no se vale, ey! Yo no sé por qué se preocupan si la gente nos quiere a nosotros. ¡Ey, ey, 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 ey! ¡No sé un tronco! Llegué. Por fin. Llegué primero. Hola, virgencita. No le hagas caso, virgencita. Haceme caso a mí. Si soy presidente, te voy a hacer una basílica más grande. Con gaseosa gratis. ¡Dé! ¡Qué rica es la chipa con butifarra ahí enfrente! ¡Es cierto! ¡Virgencita! ¡Devolveme la presidencia! Y, oh, algún soquete nuevo para el 2013 nomás. Hola, virgencita. Ya llegué. ¿Te acordás de mí? Se fue corriendo la virgencita. ¡Oye, ma! Por eso mismo. ¡Aguante la virgencita de Luján! ¡Ish! Al final no pudimos pagar la promesa. Pero igual no me vamos a tranzar algo capaz. Tengo mejores piernas que mi jugador ahora por eso. Bueno, ya estamos en Nochebuena y no hay ninguna decoración de Navidad. ¿Y la cena de Nochebuena? No encontré ni pavo ni gallina. Entonces cociné esto de plaga. ¡Pepito y Pepita! ¡Mis canarios! Así que se llaman. Yo le decía pollito y... ¡Mis canarios! ¡No hay cena de Navidad! ¡No hay arbolito por culpa de Paco Bahí! En fin, no hay Navidad en la mansión. ¡Calmilito! La Navidad no es solamente regalos y consumismo. ¿Qué, entonces? Siéntense, paraguayos y paraguayas. Yo les contaré una historia de Navidad. Pero necesito una locución. ¡Lukitas Cabrera, pasa pues! ¡Lukitas, leen un poco esto chongo! Esta historia ocurrió en un país muy chiquito, con ríos y lagos, lleno de gente bella y baches por todos lados. Era Paraguay y qué mejor historia de Navidad hay. En este bello país, con naranjos y flores y cuidacoches que te cobren, existía un viejo avaro, millonario y cascarrabias de nombre Ferchu. ¿Eh? ¿Quién anda ahí? Le voy a llamar al 911. ¡F-F-F-F-Fidel! ¡Hola, Ferchu! ¡Sí, soy Fidel! Pero, 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 pero Bosco, ya te moriste hace rato. ¡Sí, ya lo sé! ¿Qué tú crees que no me di cuenta? ¡Vengo a advertirte! De que, ya sé, me quieren derrocar, ¿verdad? O peor aún, no me quieren dar ni la llenaduría vitalicia. No, Ferchu, vengo a advertirte para que no termines como yo. Así todo encadenado, ¿vio? ¿Eh? ¡Ah, no, 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 mi hermano! Las cadenas son de la entrada. No vi que ya estaba todo cerrado. ¡No! ¡Vengo a advertirte que no termines como yo! ¡Siendo un alma en pena por culpa de mi avaricia! Pero la avaricia ni o no es mala. Encima, justo cuando estamos en época de Navidad y todo el mundo quiere aguinaldo, regalo, que esto que cena, nomba, eh. ¡Aguante la avaricia! ¡Yo te advierto! ¡Si sigues sin festejar la Navidad y sin dar regalos, terminarás como yo! Este no sabe que si me convierto en Pora, Marcial va a hacer cinco misas por mi hija o pa' mala pleito. Sí, 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 lo que digas, Pora Fidel, güeño, güeño. ¡Te advierto! ¡Estamos en Nochebuena! ¡Te visitarán tres fantasmas de las Navidades! ¡De la Navidad pasada, presente y futura! ¡Estás a tiempo de cambiar, Ferchu! ¡Marcial! ¡Hora de cambiar de marca de vino! ¡Es Navidad, güeño, es regalos, güeño! ¡La Navidad es para los pelotudis! ¡Decime el Día de los Enamorados, güeño! ¡La Navidad no existe y punto! ¡Chao! ¡A dormir! ¡Ish! Y así Ferchu no hizo caso al consejo de Fidel y a su manhumor y avaricia se mantuvo fiel. Pero en medio de la madrugada, Ferchu tuvo una visita inesperada. ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Quién anda ahí? No aguantaba más. ¡Ser fantasma te da retención de líquidos! ¿Quién sos vos? ¡Yo soy Nika! ¡El fantasma de las Navidades pasadas! Más específicamente del periodo 2003-2008. Entonces, Fidel tenía razón. ¡Por primera vez ese tuya y tiene razón! ¡Sos un hombre malo! ¡Cómo no vas a creer en la Navidad! ¡Cómo no le vas a pagar a tus empleados y a tu pueblo! ¡La Navidad es un invento para gastar! ¿Y qué pico tiene de malo gastar una vez al año en una farra con toda la familia? ¡Va, es familia, pio! ¡Ah, ya veo! ¡Estás alejado de tu familia y de tus amigos! ¡Vení, acompáñame! ¡Vamos a hacer una visita! ¿Dónde? ¡A las Navidades pasadas! ¡Dame tu mano! ¡Bachi! ¡Así no mamba, epiopea! ¡Hey! ¡Cierto! ¡Sonó medio raro eso! ¡Mejor agarrame acá del hombro nomás y atájate fuerte! ¡Vamos a ver cómo eras vos en las Navidades pasadas! ¡Avisiamena que era al aire libre! ¡Ay! ¡Hace frescale! ¡Mira en esa chocita! ¡Están todos felices! ¿Quiénes están ahí? ¡Tus empleados! ¡Festejando la Navidad! ¡Vení, vamos a ver! Bueno, no tenemos mucho, pero igual, ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad 2003! ¡Miren quién ya está mejor plan de partida! ¡Mi hijo! ¡El pequeño Calmilito! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Y que Bolívar bendiga a todo el mundo! No tenía plata para el regalo, pero igual nomás, ¡nos tenemos a todos juntos! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Parecen felices. Ahora, vas a ver qué hacías vos en la Navidad del 2003. ¡Agarrame la mano! Ya te dije del hombro mejor. A la pucha, es cierto. ¡Un, dos, tres! ¡Hop! ¡Ah! ¿Qué más podemos pedir, Marcial? Una rica cena. Ahora, un matecito llorador. ¡Mi regalo! ¡En serio! ¿Qué es? ¿Qué es, Marcial? ¡Una remera de la azulgrana firmada por todos los jugadores! ¡Qué gusto! Yo soy de Barrio Orero, Capital de Sentimiento y las Gigi's más lindas. ¡Tu regalo! ¡Eh! ¡Sí, sí! ¡Esperame! ¡Voy a ir a buscar! ¡Está en... está... está en el auto! ¡Era que dejé! ¡Sí! ¡Eh! ¡Eh! ¡Lo que busqué para tu regalo! ¡Qué pucha! ¡Cómo busqué para tu regalo! ¡Te va a encantar! ¡Esperame acá! ¡Del auto voy a bajar tu regalo! ¡Un ratito! ¡Eh! 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 ¡Ese año le regalé un paquetito de Yumi Gelatina! Lo único que encontré a esa hora era... Ahora vamos a ver Burubishapala sin voz y con una persona que era lo máximo, yo. ¡No se preocupe! ¡Ya estamos para dos periodos acá! ¡Yo voy a estar en el poder por 60 años más! ¡Feliz Navidad, Capé! ¡Acá traje el pavo travesti de Navidad! ¡Sobró de mi cumpleañito! ¡Calecito! ¡Salud! ¡Por otro periodo gubernamental! ¡Salud, Capé! ¡Ve! ¿Te enteraste, Pio, de este pa y no sé qué que le quieren candidatar en el 2008? ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ni te preocupes! ¡Que lo que un pa iba a hacer! ¡Peor que Fadul va a quedar! ¡Me enteré también que ese presidente de libertad horroracio también quiere dedicarse a la política! ¡No van a tener importancia! ¡Dejad o más! ¡Vamos a relajarnos! ¡Que ya tenemos asegurado mínimo tres periodos más! ¡Eh! ¡Corte, corte, corte, corte! ¡Vámonos más allá de vuelta a tu pieza! ¡Yo y mi maldito horóscopo! ¡Uy! ¡Bueno, Ferchu! ¡Espero que hayas visto nuestra vida pasada! ¡Sí, vi! ¿Pero para qué me mostraste todo eso? ¡Eh! ¡Y la verdad, Ko! ¡Yo nomás quería ver cómo era mi vida en Burubisha Palace! ¡Masiado lindo cojera! ¡Te van! ¡Te van a visitar más fantasmas! ¡Permiso! ¡Bueh! ¡Tengo que aflojar con el jugo loco, Che! ¡A dormir! ¡Y sin más molestias, por favor! ¡Que mañana tengo que seguir siendo avaro! Así Ferchu volvió a dormir plácidamente, sin saber que otro fantasma lo visitaría, pero de época diferente. ¡Sí, juro! ¡Sí, juro! ¡Sí, juro! ¡Eh! ¿Quién anda ahí? Buenas noches, estimado compadriota Tacaño. Soy el fantasma de la Navidad presente. ¿Vos sos bigote? ¡Claro que sí! No me conocés, vio más. ¡Ah, y bigote! ¡Y tú bigote, bigote! Estoy probando nuevo look para el 2013. Enchana en mi Facebook y pone me gusta, compadriota. ¿Qué pico haces vestido así, serios? Y yo soy el fantasma de la Navidad presente, ya te dije. Te voy a mostrar cómo se festeja la Navidad ahora por tu culpa. Bueno, ya jamba, eh. Pero sin agarrarme de la mano tipo el otro. Ay, este año no cobré nada. Pero vamos a tratar de pasar bien igual, ¿sí? Es bien, muy bien, no conseguí, es bien, para la cena. Y vamos a tomar cocido ahí, ese que se hizo ayer, no te preocupe. Hay un poco de coquito también. ¡Feliz Navidad, peón de plaga partida! ¡Salúdenle al pequeño Calmino, peón! Bolívar le bendiga a... A todo... A todos... Estoy bien. Cada vez estoy mejor, ¿verdad? ¡Ah, chay, 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 chay! ¡Feliz Navidad, peón! Gran flauta, hechos teclas tan acá mis empleados había sido. Y sí, compachuta, no cobran nada, no tienen plata y no pudieron festejar nada. ¡Qué bárbaro! Que embora es su jefe, ¿quién vio es? Vos. Eh, digo... A lo mejor su jefe está esperando para los Santos Reyes. Esperándome ahí, vas a ver. ¿Querés saber lo que piensan de su jefe? Acompáñame, compachuta. Ahí están. Ellos son mis amiguis. Marcial, mi fiel servidor. No te puedo creer que el último regalo que te hizo fue un paquetito de Yumi. ¡Qué tacaño! Y encima pensás regalarle algo. ¿Qué le vas a regalar? Un reloj despertador le vas a regalar. Chulina marcial. Después de todo, viste que sí hay alguien que todavía me quiere. Por más tacaño y que no festeje la Navidad, igual no más me quiere. Ish. No es un reloj. Es una bomba. ¿Una bomba? Eh, bueno. Me parece que fui medio malonchi, ¿verdad? Bueno, marcial. Aprovechando. ¿Querés ser mi dupla para vicepresidente en el 2013? ¿Qué? ¿Marcial aceptó? No, marcial. ¿Cómo vas a ser su vicepresidente? No. Oh, marcial. ¿Eh? Todo fue un sueño. Jejeje. Jejeje. Todo era un sueño. Me asusté. Me asusté. Ahí tenés, Papá Noel, para vos. Voy a seguir siendo el mismo tacaño y sin festejar la Navidad. Porque todo fue un sueño. Todo fue un sueño. Voy a seguir siendo tacaño. Correco, guau. ¿Ah? ¿Quién sos vos? Fechun de Mamerto. No fue un sueño. Yo soy el fantasma de la Navidad de Futura. ¡Nara! O sea que no estoy soñando. Soñar es que tu club salga campeón de la Libertadores. Pero, pero, ¿qué me vas a mostrar? ¿Y qué te dije que soy? El fantasma de la Navidad de Futura. No voy a mostrarte el pretérito pluscuán perfecto. ¿No te parece, mi hijo? Bueno, pero seguro que el futuro va a ser mejor que el presente, ¿verdad? Y todo gracias a mí, ¿verdad? Sí. Y los guachiturros son buenos músicos. Venís y qué, agáxame de la mano. Mejor no. Está hablando con el campeón del mundo. Agárreme la mano y... Bueno. Mamá quería. ¿Qué lugar es este? ¿Dónde vivimos? Ahora ya nadie cree en la Navidad. Y estamos todos los hue... Ni sueldo, ni soquete, ni nada. Ya hay mi hijo. ¡Feliz Navidad! ¡No existe ni una Navidad por culpa de ese plaga! ¡Casé un ratón de palacena! Fantasma, ¿y el pequeño calmilito? Ya no está entre nosotros, mi hijo. ¿Qué? ¡Ay, pequeño calmilito! ¿El pequeño calmilito murió? No. Algo peor. Se fue de gira con el grupo Miranda. ¡No! ¡Pequeño calmilito! ¡Alguna monedita! Para un tipo que antes tenía un Porsche. Una limosnita para este pobre travesti que ni para su cumpleaños tiene cape. ¡Vendo gaseosa, gaseosa mil! Espera un poco. Si Horroracio ni los Ayules ganaron la presidencia, ¿quién es el presidente de la república? ¡Atajate malo que vas a ver! ¡Yo soy el nuevo presidente! ¡Vamos a hacer feriado nacional por los premios Paraná! ¡No hay apoyo! Este es el nuevo presidente. Y como la gente dejó de creer en la Navidad, comenzó a creer en cualquier cosa. Y acá está el resultado. ¡Hoy se estrena mi programa! ¡Feriado nacional! ¡Y que una ciudad lleve mi nombre! ¡Ya no aguanto más! ¡Demasiado mal estamos todos! ¡Y todo por mi culpa! ¡Por no creer en la Navidad! ¡Por ser tacaño! ¿Y no querés saber qué se hizo de vos? Decime na que vivo feliz en Cancún. ¿Sí? Dale na, dale na, dale na. ¡No! 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 Fue un sueño otra vez, pero estoy todo mojado de lluvia, mamá querida. Ya amaneció, ya es navidad, feliz navidad. Feliz navidad a todos, Marcial, Marcial despertate, felicidades, que querés que te regale Marcial, ay como te extrañé Marcialito, ya sé lo que te voy a regalar, toma, mira lo que te compré. Marcial, te quiero pedir perdón por haberte regalado sonceritas, vos sos mi más mejor amiguis. Disculpenme, no tuve hoy plata para comprar para la cena. No te preocupes, papá capitalista, lo importante es que estamos juntos. ¿Casti? ¿Por qué no se fue a trabajar hoy? Disculpe, jefe, es que quería almorzar con mi familia por Navidad, pero ya me voy a la oficina, tranquilo. No te vas a ir a la oficina, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque es Navidad, pelotubis, te estoy hinchando nomás, feliz navidad. ¿Eh? No me está pa' jodiendo, jefe. ¡Blu, blu, blu, está en pedoina! ¡Eh, eh, eh! No, en serio, feliz Navidad y de regalo, aumento salarial para todos y bajo el pasaje de todas las líneas de colectivo, ¡sí, juro! ¡Eh, gracias, jefe, gracias! ¡Gracias, Andeplada! ¡Gracias a ustedes! Ahora, venga acá y deme un besito a usted, señorita. ¡Ama no te atrevese de seguido! ¡Ay, ese corazón! Vamos a dar lo mejor a los más necesitados y compartamos la Navidad entre todos. En vez de Bolívar, ¡que el niño Dios nos bendiga a todos! ¡Gracias! De mi hijo, esta escena le parece a la parte final de la Guerra de la Galaxia. ¡Corta nomás porque ya nos estamos yendo de mambo! Y colorín colorado... ¡Va, eh, colorado, pío, Luquitas! ¿Qué, pío, te pasa, ish? Y espera a que termine, Prezi. Y colorín colorado, este cuento bolivariano ha terminado. ¡Ah, je, je! Así está más lindo. ¡Gracias, Luquitas! Y así se dieron cuenta que la Navidad es más que chupi y regalos. Es amor al prójimo. ¡Dera, Chore! ¡Qué linda historia! ¡Me dan ganas de abrazarles a todos! Y ya son las 12 luego. ¡Feliz Navidad a todos, papites y mamites! ¡Cierto! ¡Felicidades! ¡Feliz Navidad, manga de travesti partida! ¡Os amo, capé! ¿Qué mejor regalo para ustedes que recibir una felicitación mía del número 1? ¡Felicidades! ¡Ya está! Señor presidente, le acabo de arrestar a alguien que estaba en el techo espiando. ¡Oh, oh, oh! Hace rato le estaba pisando los talones. Eh, mejor que terminemos acá. Bueno, amiguis, recuerden, el mejor regalo de Navidad es pasear con sus amigos y familiares. Y con mucho amor y más que regalitos, festejemos el nacimiento de nuestro niño Jesús. ¡Ahora fiesta! ¡Por fin Navidad, carajo! ¡Feliz Navidad, Paraguay! ¡Y bienvenidos a la segunda temporada de La Mansión de los Políticos! ¡Oh, oh, 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 oh! Usted no se ría, tiene derecho a permanecer callado. Y para todos ustedes también, les deseo una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Y bienvenidos a La Mansión del Chila. Sí, así es, ya cambié el nombre. ¡Shit! ¡Hur! ¡Glidin' in the one-horse sleigh! ¡Glidin' in the one-horse sleigh! ¡Glidin' in the one-horse sleigh! ¡Suscríbete al canal! 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 vuelvas, mercenario. Messi, hoy es tu día de suerte. ¿Alguien me puede explicar por qué yo estoy acá? Porque vas a ganar. Pero yo ya gané todo en el Barcelona. Pero no ganaste las Libertadores. Yo tengo tres de esas, si querés saber. Eso, a mí no me importa. Mejor vuelvo a España. Pez Guardiola me tiene que preparar mi merienda. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Sos un desastre en tu selección. Aguante Tevez. Roque. Solo quedamos vos y yo. ¿Estás listo para ganar? Eh... Recállate. Yo vine porque el club me debe todavía un poco de plata. Viste que cuando me fui al Bayern Múnich, quería saber si ya estaba ese cheque. Viste que ya pasó mucho tiempo. Eso no me incumbe. Habla con Odebe. Eh, no. Y ya hablé con él, la. Y me hizo pipí en mi camioneta, la. Y me dijo que hable contigo nomás. A la pucha. Todo es gasto, gasto, gasto. Nadie quiere ganar. Te vamos a pagar. ¿Conoces la palabra cuotitas de París? No, 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 no. Ya lo vas a entender. Eh, 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 chis. Ay, me lesioné ya otra vez. Todos los jugadores son unos mercenarios. Me voy a mi pieza a hacer cuentas. Este regalante ya no tiene más solución, mi hijo. Estamos regresando todas nuestras vacaciones, Marcial. Marcial, ¿viste lo que puedo hacer con mi cabeza? A ver. Un, dos. Un, dos. Eh, eh, qué puretísimo. Te hinchaste. Te hinchaste. Guau, 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 te hinchaste. Au. Saudadis de la ciudad y maravichosa, papites. ¡Masiado lindo estuvo nuestro viaje! ¿Dónde se fueron ustedes dos? Me fui a mi segundo planeta, Río de Janeiro, papite. Sí, demasiado nos divertimos. Y es yo seguro acá, Zungi. Ay, mamite, yo conozco, o mejor dicho, conozco tu dudacá. No te preocupes. ¡Sanduiche natural! ¡Salad de ti fruta! Mira, ese hombre, por ejemplo, está ofreciendo comida. Garoto, garoto de Ipanema, dame un millo quenchi. No, millo. Soy un sándwich natural, salada de fruta. Sí, 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 papite. Dos millos quenchi, por favor. Sándwich natural, salada de fruta. Parece que dice que solo tiene sándwich y ensalada de fruta, Zungi. Mamite, ¿vos saliste en Playboy de Brasil, Ocho? Yo fui, así que no me discuta. Mira, garoto, do millo quenchi y si no tenés millo quenchi, dame una pata de frango, entonces. ¡Você tá maluca! ¡Vai sair daca, porra! Ahí ya está. Dice que va a ir a traer el millo y nuestra pata de frango. Viste, así nomás se soluciona, mamite. Oi, 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 pega, pega, vai, vai, pega, 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 garota, vai, pega. Hola, vai, pega, eu sou Zungi. Oi, pega seu telefón, oi, oi, pega seu telefón e seu dinheiro, porra. Sí, papite, la doce y media en punto. Oi, que carallo, Inma. Zungi, quiere asaltar, no parece, este muchacho. Ay, Orten, déjame hablarme a mí, acordate, estoy en mi segundo planeta, Río de Janeiro. Río de Janeiro. Después de dos semanas nos liberaron, pagó el rescate de mi amigo, Francifor Coppola. Me hubiese ido a Chololón o no más también yo. Marcial, ya se acerca Navidad. ¿Por qué todavía no se decoró la casa de Papá Noel y la flor de coco y el niño Jesús y todo eso? Estoy en eso, señor presidente. No me decido todavía por el color del globo, rosado socialista o fucsia bolivariano. Y si queremos seguir en el 2013, métele todos los colores nomás calmilito. Azul liberal y celestito patria querida y todo, métele. Dale, ere, erea. Lipo O, ahí está, el color amarillo, flor de coco. Lipo O, ahí está, el color amarillo, flor de coco. Lipo O, ahí está, el color amarillo, flor de coco. Lipo O, cadete. ¿Qué es ese ruido? Paco Bahí, ¿qué estás haciendo? Señor presidente, disculpe que no le pida permiso, pero ya invadimos esta parte de la casa y necesitamos la leña para cocinar nuestra olla popular, güey. ¡Mi arbolito! A la pucha de sensibles tereños, amigo, árbol como maje. Nica, te escapaste de nosotros, vos. ¿Eh? No, nada que ver, yo volví en la Loma Grandense nomás. ¿Dónde, pio, se fueron ustedes? Y recién llegamos de Cagacupé de cumplir nuestra promesa. Y llegaron recién ahora. Y es que cierto travesti llevó toda la plata y no pudimos regresar ni en bicicleta. No puedo respirar, Cagacupé. Me falta aire. Demasiado largo es el trayecto porque yo no salimos de mi olería del pacaralí nomás. Me falta aire. Esperen, esperen un rato. Ahí ya estoy mejor. Sigámonos más, Cagacupé. Bueno, ¿qué es lo que hay que hacer acá? Hay que caminar, pio. Y vos legalmente tenés que ir de rodillas por la derrota del 2008. ¡Qué loco este horroracio! No querés piover. ¿Por qué perdimos por mi culpa o aún tengo que irme de rodillas? ¡A la pucha! Bueno, entonces, qué malo que son. Chocha, sé lo que le voy a pedirle a la virgencita. Yo también. ¡La presidencia de la república! ¿Qué es lo que decís? ¡Yo dije primero eso! Pero yo tengo más plata, pues. Y ya te gané una vez. Acordate. Pero yo tengo más estado físico, pues. Y camino más rápido. ¡Un, dos, un, dos, un, dos! ¡Ey, ey, ey! ¡Así no se vale, ey! Yo no sé por qué se preocupan. Si la gente nos quiere a nosotros. ¡Calecito de bandido, rey, coa! ¡Tu hermana de travesti, rey, coa! Como les decía. Somos personajes queribles, Capé. ¡Devolver lo que robaste, bandido! ¡Anda a llorarle a tu abuela de travesti, rey, coa! Eh... Bueno, vamos a apurar el pasito, Capé. ¡Ay! ¡No me pueden llevar, Upa! ¡Dale, nano, sea...! Y no pudieron festejar nada. ¡Qué bárbaro! ¡Quembor es su jefe! ¿Quién vio es? ¡Vos! Eh... Digo... A lo mejor su jefe está esperando para los santos reyes. Esperándome ahí, vas a ver. Querés saber lo que piensan de su jefe. Acompáñame, compachota. Ahí están. Ellos son mis amiguis. Marcial, mi fiel servidor. No te puedo creer que el último regalo que te hizo fue un paquetito de Yumi. ¡Qué tacaño! Y encima pensás regalarle algo. ¿Qué le vas a regalar? Un reloj despertador le vas a regalar. Chulina, Marcial. Después de todo, viste que sí hay alguien que todavía me quiere. Por más tacaño y que no festeje la Navidad, igual no más me quiere. Ish. No, es un reloj. Es una bomba. ¿Una bomba? Eh... Bueno, me parece que fui medio malonchi, ¿verdad? Bueno, Marcial. Aprovechando. Querés ser mi dupla para vicepresidente en el 2013. Shh, shh, shh. ¿Qué? ¿Marcial aceptó? No, Marcial, ¿cómo vas a ser su vicepresidente? ¡No! ¡Oh, Marcial! ¿Eh? Todo fue un sueño. Jejeje. Jejeje. Todo era un sueño. Uf, me asusté. Ahí tenés, Papá Noel, para vos. Voy a seguir siendo el mismo tacaño y sin festejar la Navidad. Porque todo fue un sueño. Todo fue un sueño. Voy a seguir siendo tacaño. Corre, 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 Guau. ¡Ah! ¿Quién sos vos? Fechun de Mamerto. No fue un sueño. Yo soy el fantasma de la Navidad de Futura. ¡Nara! O sea que no estoy soñando. Soñar es que tu club salga campeón de la Libertadores. Pero, pero, ¿qué me vas a mostrar? ¿Y qué te dije que soy? El fantasma de la Navidad de Futura. No voy a mostrarte el pretérito pluscuán perfecto. ¿No te parece, mi hijo? Bueno, pero seguro que el futuro va a ser mejor que el presente, ¿verdad? Y todo gracias a mí, ¿verdad? Sí. Y los guachiturros son buenos músicos. Venís y que agárame de la mano. Mejor no. Está hablando con el campeón del mundo. Agárreme la mano y... Bueno. Mamá quería. ¿Qué lugar es este? ¿Dónde vivimos? Ahora ya nadie cree en la Navidad. Y estamos todos los hue... Ni sueldo, ni soquete, ni nada. Ya hay mi hijo. ¡Feliz Navidad! ¡No existe ni una Navidad por culpa de ese plaga! ¡Case un ratón de palazena! Fantasma, ¿y el pequeño calmilito? Ya no está entre nosotros, mi hijo. ¿Qué? ¡Ay, pequeño calmilito! ¿El pequeño calmilito murió? No, algo peor. ¡Se fue de gira con el grupo Miranda! ¡No! ¡Pequeño calmilito! ¡Alguna monedita! ¡Para un tipo que antes tenía un Porsche! ¡Una limonita para este pobre travesti que ni para su cumpleaños tiene cape! ¡Vendo gaseosa, gaseosa mil! Espera un poco. Si Horroracio ni los Ayules ganaron la presidencia, ¿quién es el presidente de la república? ¡Atajate malo que vaya a ver! ¡Yo soy el nuevo presidente! ¡Vamos a hacer feriado nacional por los premios Paraná! ¡No hay apoyo! ¡Este es el nuevo presidente! ¡Y como la gente dejó de creer en la Navidad, comenzó a creer en cualquier cosa! ¡Y acá está el resultado! ¡Hoy se estrena mi programa! ¡Feriado nacional! ¡Y que una ciudad lleve mi nombre! ¡Ya no aguanto más! ¡Demasiado mal estamos todos! ¡Y todo por mi culpa! ¡Por no creer en la Navidad! ¡Por ser tacaño! ¿Y no querés saber qué se hizo de vos? Decímena que vivo feliz en Cancún. ¿Sí? ¡Dale na! ¡Dale na! ¡Dale na! ¡Noooooooooo! ¡Ja ja 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 ja! ¡Ja ja 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 ja! ¡Ah! ¡Por batata se pasa eso, mi hijo! ¡No! ¡Ah! ¡Fue un sueño otra vez! Pero... Pero estoy todo mojado de lluvia. ¡Mamá querida! ¡Ya amaneció! ¡Ya es Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Marcial! ¡Marcial despertate! ¡Felicidades! ¿Qué querés que te regale, Marcial? ¡Ay! ¡Cómo te extrañé, Marcialito! ¡Machonco! ¡Llegué! ¡Por fin! ¡Llegué primero! ¡Hola, Virgencita! ¡No le hagas caso, Virgencita! ¡Haceme caso a mí! ¡Si soy presidente, te voy a hacer una basílica más grande! ¡Con gaseosa gratis! ¡Qué rica es la chipa con butifarra ahí enfrente! ¡Eh, cierto! ¡Virgencita! ¡Devolveme la presidencia! ¡Y o algún soquete nuevo para el 2013 nomás! ¡Hola, Virgencita! ¡Ya llegué! ¡Te acordás de mí! ¡Se fue corriendo la Virgencita! ¡Oy, ma! ¡Por eso mismo! ¡Aguante la Virgencita de Luján! ¡Ish! Al final no pudimos pagar la promesa... ¡Pero igual no me vamos a tranzar algo capa! ¡Tengo mejores piernas que mi jugador ahora por eso! Bueno, ya estamos en Nochebuena y no hay ninguna decoración de Navidad. ¿Y la cena de Nochebuena? ¡No encontré ni pavo ni gallina! ¡Entonces cociné esto de plaga! ¡Pepito y Pepita! ¡Mis canarios! ¡Así que se llaman! ¡Yo le decía pollito y... ¡Mis canarios! ¡No hay cena de Navidad! ¡No hay arbolito por culpa de Paco Bahí! ¡En fin! ¡No hay Navidad en la mansión! ¡Calmilito! ¡La Navidad no es solamente regalos y consumismo! ¿Qué entonces? ¡Siéntense, paraguayos y paraguayas! Yo les contaré una historia de Navidad, pero necesito una locución. ¡Lukitas Cabrera, pa' allá pues! ¡Lukitas, leen un poco esto chongo! Esta historia ocurrió en un país muy chiquito, con ríos y lagos, lleno de gente bella y baches por todos lados. Era Paraguay y qué mejor historia de Navidad hay. En este bello país, con naranjos y flores, y cuidacoches que te cobren, existía un viejo avaro, millonario y cascarrabias, de nombre Ferchu. ¿Quién anda ahí? Le voy a llamar al 911. ¡F-F-F-F-Fidel! ¡Hola, Ferchu! ¡Sí, soy Fidel! Pero, 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 pero Bosco, ya te moriste hace rato. ¡Sí, ya lo sé! ¿Qué tú crees que no me di cuenta? ¡Vengo a advertirte! ¿De qué? Ya sé, me quieren derrocar, ¿verdad? O peor aún, no me quieren dar ni la llenaduría vitalicia. ¡No, Ferchu! ¡Vengo a advertirte para que no termines como yo! ¿Así todo encadenado, vio? ¿Eh? ¡Ah, no, 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 mi hermano! ¡Las cadenas son de la entrada! ¡No vi que ya estaba todo cerrado! ¡No, no! ¡Vengo a advertirte que no termines como yo! ¡Siendo un alma en pena por culpa de mi avaricia! Pero la avaricia, Nino, es mala. Encima, justo cuando estamos en época de Navidad y todo el mundo quiere aguinaldo, regalo, que esto que cena, nombra, eh. ¡Aguante la avaricia! ¡Yo te advierto! ¡Si sigues sin festejar la Navidad y sin dar regalos, terminarás como yo! Este no sabe que si me convierto en pora, Marcial va a hacer cinco misas por mi hija o pa' mala pleito. Sí, 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 lo que digas, pora Fidel, güeño, güeño. Te advierto, estamos en Nochebuena. Te visitarán tres fantasmas de las Navidades, de la Navidad pasada, presente y futura. ¡Estás a tiempo de cambiar, Ferchu! Y así Ferchu no hizo caso al consejo de Fidel y a su manhumor y avaricia se mantuvo fiel. Pero en medio de la madrugada, Ferchu tuvo una visita inesperada. ¿Quién anda ahí? No aguantaba más. Ser fantasma te da retención de líquidos. ¿Quién sos vos? Yo soy Nika, el fantasma de las Navidades pasadas. Más específicamente del periodo 2003-2008. Entonces, Fidel tenía razón. Por primera vez es tuya y tienes razón. ¡Sos un hombre malo! ¿Cómo no vas a creer en la Navidad? ¿Cómo no le vas a pagar a tus empleados y a tu pueblo? La Navidad es un invento para gastar. ¿Y qué pico tiene de malo gastar una vez al año en una farra con toda la familia? Va, es familia, Pio. ¡Ah, ya veo! Estás alejado de tu familia y de tus amigos. Vení, acompáñame. Vamos a hacer una visita. ¿Dónde? ¡A las Navidades pasadas! ¡Dame tu mano! Bochi, así no mamba, epiopea. ¡Eh, cierto! Sonó medio raro eso. Mejor agarrame acá del hombro nomás y atájate fuerte. ¡Vamos a ver cómo eras vos en las Navidades pasadas! ¡Eh! ¡Ahí se amena que era al aire libre hoy! ¡Hace frescales! ¡Mira en esa chocita! ¡Están todos felices! ¿Quiénes están ahí? ¡Tus empleados! ¡Festejando la Navidad! ¡Vení, vamos a ver! Bueno, no tenemos mucho, pero igual... ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Miren quién ya está mejor plaga partida! ¡Mi hijo! ¡El pequeño Calmilito! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Y que Bolívar bendiga a todo el mundo! No tenía plata para el regalo, pero... ¡Igual no más! ¡Nos tenemos a todos juntos! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Parecen felices. Ahora, vas a ver qué hacías vos en la Navidad del 2003. ¡Agarrame la mano! Ya te dije del hombro mejor. A la pucha, cierto. ¡Un, dos, tres! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué más podemos pedir, Marcial? ¿Una rica cena? ¿Ahora un matecito llorador? ¡Mi regalo! ¿En serio? ¿Qué es? ¿Qué es, Marcial? ¡Una remera de la azulgrana firmada por todos los jugadores! ¡Qué gusto! Yo soy de Barrio Orero, capital de sentimiento y las gigis más lindas... ¡Tu regalo! Sí, sí, espérame, voy a ir a buscar. Está en... Está... Está en el auto. Era que dejé, sí. Eh, eh... Lo que busqué para tu regalo. ¿Qué pucha? ¿Cómo busqué para tu regalo? Te va a encantar. Espérame acá, del auto voy a bajar tu regalo un ratito. Ese año le regalé un paquetito de Yumi gelatina. Lo único que encontré a esa hora era... Ahora, vamos a ver Burubishapala sin voz. Y con una persona que era lo máximo. Yo. No se preocupe. Ya estamos para dos periodos acá. Yo voy a estar en el poder por 60 años más. ¡Feliz Navidad, capé! Acá traje el pavo travesti de Navidad. Sobró de mi cumpleañito. ¡Calecito! ¡Salud! ¡Por otro periodo gubernamental! ¡Salud, capé! ¡Ve! ¿Te enteraste, pio, de este pa y no sé qué que le quieren candidatar en el 2008? ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ni te preocupes! Que lo que un pa iba a hacer, peor que Fadul va a quedar. Me enteré también que ese presidente de libertad, Hororacio, también quiere dedicarse a la política. ¡No van a tener importancia! ¡Dejalo más! Vamos a relajarnos, que ya tenemos asegurado mínimo tres periodos más. ¡Corte, corte, corte, corte! ¡Vámonos más allá de vuelta a tu pieza! ¡Yo y mi maldito horóscopo! Bueno, Ferchu, espero que hayas visto nuestra vida pasada. Sí, vi. ¿Pero para qué me mostraste todo eso? ¿Eh? Y la verdad, Ko... Yo nomás quería ver cómo era mi vida en Burubilla Palace. ¡Masiado lindo cojera! ¡Te van! ¡Te van a visitar, mafatasmas! ¡Permiso! Bueno, tengo que aflojar con el jugo loco, Che. A dormir y sin más molestias, por favor, que mañana tengo que seguir siendo avaro. Así Ferchu volvió a dormir plácidamente, sin saber que otro fantasma lo visitaría, pero de época diferente. ¡Sí, sí, 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 sí! ¿Quién anda ahí? Buenas noches, estimado compadreota Tacaño. Soy el fantasma de la Navidad presente. ¿Vos o Bigote? Claro que sí. No me conocés, vió más. ¡Ay, Bigote! ¿Y tú, Bigote, Bigote? Estoy probando un nuevo look para el 2013. Enchana en mi Facebook y pone me gusta con pachota. ¿Qué pico haces vestido así, ese Dios? Y yo soy el fantasma de la Navidad presente, ya te dije. Te voy a mostrar cómo se festeja la Navidad ahora por tu culpa. Bueno, ya jambas, eh. Pero sin agarrarme de la mano tipo el otro. ¡Ay! Este año no cobré nada. Pero vamos a tratar de pasar bien igual, ¿sí? Es muy bien, no conseguí. Es muy bien para la cena. Y vamos a tomar cocido ahí. Ese que se hizo ayer, no te preocupe. Hay un poco de coquito también. ¡Feliz Navidad, peón de plaga partida! ¡Salúdenle al pequeño Calvino, peón! Bolívar le bendiga a... A todo... A todos. Estoy bien. Cada vez estoy mejor, ¿verdad? ¡Ah, chay, 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 chay! ¡Feliz Navidad, bae! Gran flauta. Hechos teclas tan acá mis empleados había sido. Y sí, compadre, no cobran nada, no tienen plata.